¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Susana y Jacob en la cocina. ¿Te acordás de mí? Hoy vamos a hacer cuadraditos de chocolate, negros y blancos. ¡Mirá qué delicia! Con frutos secos adentro, rápidos de hacer y vas a quedar como un rey o una reina decorando tu mesa dulce. Vamos a empezar con estos cuadraditos de chocolate o barritas de chocolate o turrón de chocolate, como quieras llamarlo para las fiestas. Vamos a hacer, al mismo tiempo voy a derretir 250 gramos de chocolate blanco y 250 gramos de chocolate negro. Una lata de leche condensada, que yo la consigo de 400 gramos y puse 200 en cada uno, obviamente, y 100 gramos de pistachos tostados y cortados así groseramente, algunos quedan enteros, para ponerle al chocolate blanco y 100 gramos de avellanas, exactamente igual, tostadas y cortadas groseramente, para colocarle al chocolate negro. Así que lo único que lleva esto es derretir el chocolate, unir todos los ingredientes y poner el molde y enfriar para cortar. Voy a llevar a derretir. Acordate que para derretir a baño de María necesitamos tener una cacerola con agua y el bolso que va sobre ella no debe tocar el agua. De esa forma y con el fuego suave se va derritiendo suavemente el chocolate. Bueno, los dos chocolates derretidos le pongo entonces, empiezo con el blanco, la leche condensada, 200 gramos, pueden ser también 180, de acuerdo, como consigas el tamaño de la lata, podés ponerle entre 180 y 200 gramos de leche condensada, este, por cada cuarto kilo de chocolate. Le pongo el pistacho, las frutas secas, yo elegí pistacho para el blanco y avellanas para el negro, puede ser absolutamente cualquier, lo mismo entonces con el siguiente. Podés poner cualquier fruta, te decía, seca, la que quieras. Pueden ser picanas, pueden ser dátiles, damascos, lo que quieras. El chocolate negro es variado entre 55 y 70% de cacao, cualquiera de ellos podés usar. Y para que veas, yo utilizo moldes descartables comunes porque para poner en dos moldecitos iguales, es lo más fácil, lo mejor que tenía a mano. Con papel, eso sí, empapelado abajo. Y vuelco entonces todo. Y lo voy a alisar. Y esto ahora va al frío, varias horas de frío, hasta que esté realmente listo como para desmoldar y cortar. Eso es todo lo que lleva. Súper fácil, súper prácticas para hacer. Y vas a quedar re bien. Hacemos lo mismo con el blanco. Esto es todo. Así como están, le pongo ahora un plástico y van al frío por varias horas hasta que los pueda cortar. Bueno, los dos chocolates ya listos. Fáciles de desmoldar. Por haberle puesto papel abajo en el molde. Solamente con el despegado, le sacamos el papel y ya lo tenemos listo para cortar. Y lo mismo voy a hacer con el blanco. Y ahora a cortar. Que salieron bajitos porque tengo un molde de más o menos 20, 22 centímetros de lado. Podés hacerlo en los de inglés y te salen más altos. Cualquier molde que vos tengas en casa y que los quieras cortar, como te guste después el tamaño. La medida también va a ser a gusto. Se pega un poquito en la tabla. Pero fíjate qué lindos que han quedado. Como se aprecia bien, en este caso el pistacho. Todos los pedacitos. Así que voy a acomodarlos en el plato. Exactamente lo mismo. Son muy ricos para, te digo, para acompañar la mesa dulce junto con los pan dulce, las garrapiñadas, los otros turrones que hayas hecho o comprado. Esto es algo muy lindo porque además es casero. Siempre lo que tiene el sabor de lo hecho en casa, lo hecho por uno o por la gente que uno quiere, lo comemos con tanto amor, ¿verdad? Acá tenemos todo terminado. Los bomboncitos, los cuadraditos, como te dije antes, de chocolate blanco y negro, listos, preparados, ya para comer. Antes de cortarlo, cuando yo los tenía en el molde, si vos los querés dejar así en el freezer y los cortás en el momento de tener que ir a la fiesta, es lo ideal también. Lo podés tener varios días en el freezer ya preparado y lo cortás en el momento que lo usás. Te pregunto, ¿te suscribiste ya? ¿No lo hiciste todavía? Estás a tiempo, acordate. Si te gustó la receta, regalame un like y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Soy Susana Giacove en la cocina. Chau. 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 ¡Gracias!